Esta madrugada alrededor de las 4.30 horas falleció el periodista Julio Scherer García. El fundador de Proceso murió de un choque escéptico, llevaba poco más de dos años enfermo, principalmente de problemas gastrointestinales. En abril cumpliría 89 años. Al inicio de la década de los 40 del siglo pasado, antes de cumplir los 18 años, Scherer García ingresó al diario Excelsior. Tuvo una carrera fulgurante. Inició como mandadero de la redacción y unos días antes de cumplir los 22 años. Ya publicaba en el vespertino Últimas Noticias y un año después en Excelsior, en cuyas páginas se pueden encontrar notas, entrevistas y reportajes bajo su firma de septiembre de 1949 a abril de 1976, a su salida de Excelsior el 6 de junio de 1976. Luego de una maniobra orquestada desde la presidencia de Echeverría, junto con decenas de compañeros de aquel diario, fundó el semanario Proceso, cuyo primer número apareció el 6 de noviembre de 1976. Scherer García, quien asumió la dirección de Proceso a los 50 años, nunca dejó de ser reportero. Considerado el mejor periodista mexicano de la segunda mitad del siglo pasado y de lo que va del actual, Scherer García estudió la carrera de Derecho y de Filosofía en la UNAM, pero pronto acabó por dirigir todos sus esfuerzos a lo que sería su máxima pasión, el periodismo. No hubo tema que no tocara, pobres a menores de edad, desastres, tragedias, conflictos estudiantiles, protestas laborales, religión, grilla, política, asuntos internacionales, pintura, literatura y las artes en general. Aunque el de la corrupción gubernamental aparece como una constante, descansa en paz. Julio Scherer García, México Explorer.